Hola, muy buenas noches Renato y amables televidentes de TN5 Estelar. Estamos con un informe más de lo que ha sucedido con la selección nacional desde Fort Lauderdale, lugar donde la selección de Honduras prepara sus partidos eliminatorios ante México y la selección de Panamá. En el entrenamiento del día de hoy solo le permitieron estar a la prensa 15 minutos y pudimos observar los trabajos que hacía en la entrada en calor que hacía el preparador físico, el señor Gutiérrez. Luego el equipo de Luis Fernando Suárez trabajó seguramente ya en la parte táctica y definiendo el equipo que podrá jugar ante la selección de México. Hemos dialogado con el jugador Jerry Palacios y esto es lo que nos ha manifestado. ¿Qué opinas de esta última convocatoria que había hecho México también? Porque el rival cuenta, hablo del México de Costa de Marfil que es muy probable que sea el que enfrente a Honduras. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver ese partido, México jugó muy bien, no lo podemos negar. La verdad que seguramente ese once hay muchas posibilidades de que vuelva a repetir ante nosotros. Pero igual, México es México, tiene muchos jugadores. Está el caso de Chicharito que es su referente, un jugador que lo ha hecho muy bien el Manchester y seguramente también va a tener una oportunidad en el once. Por ahí eso es lo que se maneja, el profesor nos va a dar otros detalles de cuál es el once. Pero lo más importante es que nosotros estemos bien y sabemos que nos vamos a enfrentar ante un equipo como México, es muy bueno. A estas alturas ya hablar de que un estadio se puede comer a un jugador. Hablando de jugadores como ustedes, que están acostumbrados, que han jugado internacionalmente, ya es muy difícil, ¿no? Bueno, la verdad que acá hay muchos jugadores de gran periodismo, como lo hice, muchos jugadores que juegan en buenas ligas y ya están acostumbrados a jugar con estadio lleno. Y bueno, seguramente nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a tratar de hacerlo bien, sabiendo de que la gente, pues, sea como sea, influye, pero de afuera, ya dentro del terreno del juego, somos once contra once, o son once contra once y esperemos hacerle la mejor forma. Las palabras de Jerry Palacios, jugador de la Alajuela y de la Selección Nacional. Nosotros vamos a estar pendientes con todo lo que suceda en el día a día de la Selección Nacional. Y mañana estaremos con otro informe de lo que sucede en Fort Lauderdale. Con la producción de René Mendoza, Januario Paz.